Si tienes este cactus o lo llegas a conseguir te darás cuenta que aunque no lo parezca debemos siempre manipularlo con pinzas, no solo por ser bastante frágil, sino por lo molesto de sus gloquidios. Hola, ¿cómo estás? Si es la primera vez que visitas mi canal, yo soy Alberto y aquí te comparto un poco sobre el reino de las plantas. Así que si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte a mi canal dándole clic en el botón rojo de aquí abajo. Hoy vamos a trasplantar un tefrocactus, un cactus de crecimiento lento así como ver algunos de sus cuidados. Primero en la i te dejo el enlace a dos vídeos. El primero donde te explico la base del sustrato que utilizo para las suculentas y el segundo donde te muestro el proceso completo del trasplante de una suculenta. Este último te recomiendo revisarlo pues ahí te explico los cuidados posteriores al trasplante y el porqué de estos. La ausencia de hojas es el factor principal que diferencia el trasplante y cuidado de un cactus de este tipo así como en su reto que usaremos. Gracias a esta característica la cantidad de agua que pierden por transpiración es muy baja y pueden aguantar periodos de sequía muy prolongados, incluso más que otras suculentas que poseen hojas. Nuestro elegido de hoy es este hermoso tefrocactus articulatus variedad papiracatus. El nombre de la paridad es debido a que esta especie posee una variación natural en su hábitat y puede ser llamado también como forma papiracatus. Antiguamente en sus primeras clasificaciones taxonómicas fue nombrado como opuntia articulata así como otros nombres que aluden al género opuntia. Esta clasificación fue debido a las características de los segmentos de sus tallos así como la presencia de gloquidios que son lo que solemos llamar espinas bebés y que son muy difíciles de quitar una vez en nuestra piel. De hecho tanto las opuntias como el género de esta especie pertenecen a la misma subfamilia, opuntioide. Es originaria y endémica de América del Sur, específicamente de Argentina, encontrándose en las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. De la poquísima información libre en internet de artículos científicos sobre su hábitat y biología podemos rescatar ciertos datos interesantes para poder saber cómo cultivar este tipo de plantas. Aquí te muestro las riolas de esta especie, como puedes ver surge del centro una gran espina con la apariencia de papel, de ahí su nombre y a su alrededor casi imperceptibles múltiples gloquidios cobrizos. Esta especie crece a su tiempo aproximadamente de 2 a 4 segmentos por año si recibe buenos cuidados. Sus necesidades de luz variarán dependiendo de la planta pero como regla general necesitan de por lo menos unas 6 horas de luz al día. Pero una particularidad de estas plantas es que si buscas fotos de la planta en su hábitat verás que sus tallos poseen coloraciones bastante más pálidas. Esto es porque reciben sol pleno casi todo el día. Es importante tener esta consideración pues si bien son de pleno sol en mi experiencia en donde vivo no soportan el sol de la tarde pues aún recibiendo esa cantidad de luz siempre mantienen un color verde bien oscuro incluso el mío sufrió una quemadura solar aquí te pongo una imagen para que veas cómo estaba antes. Esto sucede porque es una planta que no surgió en la naturaleza o sea su genética no es la más idónea para soportar pleno sol por ello yo la cultivo con sol de mañana recibiendo mucha luz desde las 10 a las 10 y media luego sol directo de las 10 y media a las 12 de la tarde y de las 12 a las 4 y media mucha luz indirecta. Un dato muy interesante sobre varias especies de este género es que suelen crecer junto a otras plantas formando comunidades en donde la planta dominante suelen ser arbustos del género larrea. Estas especies leñosas protegen a los cactus de las horas más sólidas del día. Como consecuencia de habitar zonas muy áridas en donde no hay gran disponibilidad de nutrientes debido a la poca vegetación y escasa lluvia los suelos de estos lugares por lo general son más minerales. Considerando lo anterior el sustrato que usaremos será más drenante y poroso que el que uso para la mayoría de las suculentas para ello en vez usaré un 25% de perlita y un 35% de arena gruesa ya que esta última casi no retiene humedad y favorecerá mucho el drenaje. Para la parte orgánica usaré un 20% de compost bien maduro. Este tiene al menos siete meses de maduración. De mantillo de hojas usaré un 15% y el otro 5% es un sustrato a base de tierra de mezquite que ya venía preparado. Habrá algunas cactáceas que incluso necesitarán un mayor porcentaje de material mineral. Por ejemplo, este astrofitum tiene casi un 80% de material inorgánico. Al igual que otras suculentas a los cactus los trasplanto cuando ya pasaron varios días de que les di agua. Un aproximado de 10 días como mínimo. Ahora sí vamos a trasplantarlo. Para ello siempre hay que usar algo para protegernos de las espinas y sobre todo de los gloquillos. Yo uso pedazos de cartón. Con cuidado apretamos un poco la maceta para sacar a la plantita. Para este caso el sustrato es el que yo uso así que lo mezclaré con el nuevo. Los siguientes en realidad son segmentos del que sufrió la quemadura solar por lo que los removí pues la base afectada comenzó a deshidratarse mucho. Todos los trasplantaré en una misma maceta para que no estén solitos. La maceta que te recomiendo para este cactus es una de barro pero sin tratar, pues es justo la porosidad del material lo que nos ayudará a evitar problemas por exceso de agua. En la base con el fin de aumentar el drenaje colocaré un poco de arena gruesa y después es cuestión de agregar sustrato hasta el nivel deseado. Ahora vamos a ir colocando la primer plantita, ayudándonos del cartón para manipular el cuerpo del cactus. También uso unas pinzas o puede ser alguna cosa que nos ayude a hacer un pequeño hueco para enterrar un poco las raíces. Y con los otros hacemos lo mismo. Como para todas las suculentas nunca cubro completamente el tallo. De hecho casi que solo cubro las raíces. En la parte superior coloco arena gruesa para que esa zona esté lo menos húmeda posible. Terminando el trasplante hay que recordar que manipulamos las raíces, por ello a este cactus le haré el primer riego 10 días después. Y ahora esta maceta irá a un lugar muy iluminado y con un máximo de una hora de sol de la mañana. Y una vez le dé el primer riego comenzaré a acostumbrarla de nuevo a la cantidad de luz que recibía. Cuando la planta se haya establecido por completo en su maceta el riego es muy espaciado. Yo la riego una vez cada dos semanas cuando es época de calor. Una vez al mes, cuando comienza a entrar el otoño y una de manera superficial apenas acerca el invierno. Y en invierno suspendo por completo el riego. Ahora bien, mientras la planta tiene pocas raíces, como ahora, lo que hago es regar de la siguiente manera. Como ya sé cuánta agua necesita para empapar todo el sustrato, uso la mitad de eso. El riego será en un solo costado de cada plantita, el agua bajará hasta el fondo y poco a poco será distribuida hacia la parte seca, de manera que el sustrato mantendrá mucho aire, dejando el sustrato húmedo ligeramente y con ello evitamos que se pudra por exceso de agua. La fertilización de este tipo de cactus es muy rara, yo te recomendaría hacerlo en primavera usando fertilizante rico en fósforo y potasio y bajo en nitrógeno. Podrías hacerlo dos veces al año, pero yo creo que con una es más que suficiente. Llega a ser afectada principalmente por araña roja, sobre todo en climas secos y calurosos. También puedes sufrir de ataque de cochinilla algodonosa y de escudo. Para con todas, es bastante fácil de combatir, pues posee pocas espinas, lo cual facilita al ver su estado y poder combatirlas a tiempo. Esta especie no alcanza grandes alturas en cultivos urbanos, pues para ello requiere de varios años creciendo sin haber perdido ningún segmento de sus tallos, lo cual es bastante difícil, pues estos están unidos débilmente a la planta y con cualquier movimiento se desprenden. Necesitarían estar al resguardo del viento, del paso de personas, de mascotas y siempre manipularlo con cuidado. De hecho, esta característica les vale su capacidad de formar grandes colonias, pues gracias a esto los tallos que caen forman nuevas plantas con el paso del tiempo. Espero que te ayude este vídeo para futuros cactus de ese tipo o si llegas a conseguir esta especie en particular. Si te resultó interesante este vídeo me gustaría que me lo dejaras aquí en los comentarios y también coméntame si tienes esta especie o algún cactus de crecimiento lento y que cuidado le das. Me ayudará muchísimo compartiendo este vídeo a alguna persona que creas que le pueda ser de utilidad y te invito a suscribirte a mi canal si también te apasionan los temas relacionados con las plantas. Te dejo mi instagram por si quieres seguirme por ahí y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Bye!